Esta mañana, Señor, sea de tu agrado y el agrado de todos nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias. Quiero pedirle por favor a una de las señoritas para que estén ahí en la puerta para dar la recepción. Se estarán integrando otros miembros de las diferentes autoridades de nuestro sector. Número 2. Entonces, está la identificación de ellos, sin embargo, hay que apoyarlos ahí. Por favor. Muy bien. Buenos días, queridos auxiliares, presidentes de Cocones. También a los representantes de nuestros organismos públicos. A los señores del Consejo Municipal. A mi esposa, que está aquí a la par también, apoyando en una oficina específicamente. De verdad, nos da mucho gusto saludarlos en esta mañana. Y principalmente agradecerle aquí a la autoridad local por cedernos este espacio en este bonito salón. Don Salvador, muchas gracias por estar apoyando este proceso de poder trasladar la información, primeramente, a ustedes. Sabemos que nuestras responsabilidades, que como alcalde municipal, tenemos responsabilidades bastante fuertes hacia nuestro pueblo. Ustedes como alcaldes y cocodes de su comunidad, también tienen responsabilidades para su comunidad. Pero cómo podemos entrelazar, cómo podemos vincular la información, las acciones que realizamos, es a través de esta reunión que nosotros hemos considerado y estamos iniciando prácticamente hasta en este año. Pero hemos venido analizando muchas cuestiones dentro del proceso del gobierno municipal. Y dijimos en esta ocasión que era importante en el inicio de este año 2014, celebrar la reunión con ustedes para darles toda la información necesaria. Y también, teniendo ustedes, teniendo ustedes la información de cuál es la función del alcalde, de los concejales, de los síndicos, de las diferentes oficinas en la municipalidad, luego también las funciones de los organismos, ustedes teniendo esta información, podrían, y esa es la sugerencia, y esa es la idea para que ustedes, para que ustedes, para que ustedes, en su comunidad, celebre otra reunión similar o a nivel general que ustedes ya saben cuál es la política, la dinámica que van a tomar para que la información llegue a todos los vecinos.